Buenas noches Si no deciste esta noche sin vacilación Yo no aguanto lo que traigo aquí en mi corazón Me gusta que yo me enloquece Y no lo puedo ir a ocultar Y en todas las levas te aparece Como ilusión en mi mirar Es un secreto que tan solo quiero compartir Con esos ojos que le han dado que ya mi vivir Y en esta noche no hay más luna Que como tú me alumbras más En mi alma crece una fortuna Por tanta dicha que me da Te quiero, te quiero Te oye en mi pecho Ese gran amor que me ha hecho yo Latido a latido Te siento conmigo Yo quiero ser más que tu amigo Ese secreto que tan solo quiero compartir Con esos ojos que le han dado que ya mi vivir Que me ha hecho yo Latido a latido Te siento conmigo Yo quiero ser más que tu amigo Yo quiero contigo ser más que un amigo Ya no he hecho un secreto Te amo y adoro y te quedo conmigo Yo quiero contigo ser más que un amigo Venga, entregame tu corazón Tiene el chanchito de los ombligos Yo quiero contigo ser más que un amigo Tiene el chanchito de los ombligos Tiene el chanchito de los ombligos Pero conmigo ser más que un amigo Quiere, tiene, tiene, tiene con el otro Quiere, tú Cielito, lindo Que que, sube Bonito, bonito Buenas noches, mami Gracias Gracias por ver el video